Bienvenidos ganchilleras, bienvenidos ganchilleros, ya estamos en el primer vídeo del Calt Mary Blanket. Este es un Calt donde vamos a aprender a trabajar en mosaicrochet de una manera un tanto diferente. Hay dos maneras y esta es una de ellas y es con la que vamos a hacer toda la manta. Y se trabaja en vueltas solo de ida, es decir, siempre vamos a empezar la vuelta por la parte del derecho. Vamos a cortar cada vez que finalicemos y vamos a dejar unas hebras de unos 5 centímetros aproximadamente de largo y vamos luego con un borde doble a unir. En este primer vídeo que es el primero de la parte de este Calt Mary Christmas, os voy a enseñar las cuatro primeras vueltas del gráfico. Las dos primeras que serían, por decirlo de alguna manera, de montaje y luego las dos siguientes para que veáis cómo funciona esto del mosaicrochet. Puntos altos, puntos bajos, hebra delantera, hebra trasera, vais a ver que es realmente muy fácil. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube para estar así atentos y atentas a todos los vídeos que os colgamos y adelante con el Calt Mary Christmas. Y además, antes de coger el ganchillo os quiero mostrar cómo es el gráfico. Aquí tenemos el primer gráfico. De este primer gráfico es del que voy a hacer la muestra para enseñaros cómo se inicia y para explicaros el gráfico. Y yo voy a hacer esta pequeña muestra que se indican aquí en estas 20 vueltas de repetición. Lo que os quiero explicar antes es cómo se lee este gráfico. Aquí tenemos las vueltas y tenemos tanto las vueltas pares como las impares a la derecha porque este patrón se lee siempre de derecha a izquierda. Es decir, al finalizar cada vuelta vamos a cortar el hilo y vamos a continuar de nuevo desde el inicio en la derecha. Esto lo veremos bien cuando os enseñe con el ganchillo. Aquí en el inicio ya os indica de qué color es cada vuelta. La vuelta 1 para el color de contraste, el verde o el rojo o el que hayáis escogido. Y el color negro en este caso sería para el blanco o el crudo. Siempre en el primer punto como en el último punto de cada vuelta vamos a hacer un punto bajo normal. Y el resto se trabaja siempre por la hebra trasera, el punto bajo y el punto alto por la hebra delantera. Que aquí se indiquen cuadrados de colores diferentes no significa que tengamos que cambiar de color. Esto debe quedar claro. Cada vuelta es de un solo color y la trabajamos con un solo color. Aquí vamos a trabajar punto bajo por la hebra trasera en color crudo. Y aquí también, aunque nos cambie de color, simplemente esto nos da visualmente una idea de cómo nos tiene que ir quedando el tejido. Una vez he explicado esto, vamos a pasar a coger el ganchillo. Empezamos la manta completa con el color número 1, que es el color verde, rojo o el que hayáis escogido de contraste. Hacemos un nudo corredizo y vamos a trabajar las cadenetas que nos indica el patrón. En este caso, como yo solo voy a hacer la muestra, voy a hacer 20 puntos más una cadeneta de subida. Con la cadeneta hecha voy a trabajar todos los puntos bajos, una hilera de puntos bajos. Hecha la primera vuelta en color 1, cortamos el hilo dejando unos 5 centímetros de hebra aproximadamente y cerramos. Pasamos a coger el color número 2, que va a ser el blanco o el crudo. Hacemos un nudo corredizo. E introducimos en este primer punto, es el primer punto bajo de la vuelta anterior. Cogemos hebra, pasamos por debajo, tenemos las dos lazadas en el ganchillo, cogemos hebra, volvemos a pasar y ya tenemos ese primer punto bajo normal que os he comentado anteriormente. Podemos poner un marcador para no perder esos puntos. Recordar que el primer y el último punto de cada vuelta deben ser puntos bajos normales, cogiendo ambas hebras. A partir de aquí vamos a trabajar todos los puntos bajos por la hebra trasera. Llegamos al último punto de la vuelta y lo trabajamos normal. Cortamos hilo de nuevo. Y cerramos. Bien, estas son las dos primeras vueltas de montaje. Y así va a ser el inicio de la manta. A partir de aquí esto ya no lo vamos a volver a repetir. Vamos a hacer toda la manta de seguido de estas vueltas de inicio. Ahora vamos a pasar a la vuelta número 3 del gráfico, cogiendo el color número 1. Este primer punto bajo de inicio de vuelta y vamos a contar los puntos que tenemos que trabajar. En este caso yo estoy en el número 1 de los puntos de la secuencia de repetición y en esta vuelta número 3 tengo 2 puntos altos y estos 2 puntos altos se trabajan por la hebra delantera. Y como habéis visto se hace de dos vueltas abajo, coincidiendo con el color con el que estamos trabajando. Ahora tengo 5 puntos bajos, vamos a trabajar 5 puntos bajos que se trabajan por la hebra trasera. Os doy un consejo, si en algún momento dudáis de en qué punto tenéis que hacer el punto bajo por la hebra trasera después de los puntos altos podéis girar y por detrás siempre os van a quedar 2 puntos bajos sin trabajar. Y serán los mismos que los puntos altos que hayáis hecho, con lo cual si aquí tenéis 2 puntos altos por detrás tienen que quedar 2 puntos bajos sin trabajar y en el tercero empezar a trabajar. Si habéis hecho 3, 4, 5, 5, los que sea que os indican en el patrón, por detrás os van a tener que quedar los mismos sueltos. Os lo voy a comparar con la vuelta a la que me estoy refiriendo, es esta vuelta de aquí. Y aquí he trabajado estos 2 puntos altos, los 5 puntos bajos. Punto alto, punto bajo y punto alto. Y como veis esto es lo que me está haciendo el relieve. Y lo que me está dando la forma y el color sin necesidad de hacer cambios de color dentro de la misma vuelta. Yo voy a continuar terminando esta vuelta número 3. Llego al final de esta vuelta número 3. El marcador me indica ese punto bajo que no debo olvidar. Y paso a la vuelta 4 con el color número 3. En esta vuelta el patrón que es la 4 me está en la vuelta. Le voy a seguir indicando 6 puntos bajos. Y al ser puntos bajos siempre son por la hebra trasera. ahora tengo un punto alto por la hebra delantera dos vueltas más abajo coincidiendo con el mismo color del hilo con el que estoy trabajando y la vuelta 3 puntos bajos 1 punto alto y el resto ya son puntos bajos hasta el final de la vuelta el punto bajo normal de final de vuelta cortar y rematar así podéis ir viendo cómo soluciona los colores o los dibujos el mosaic crochet estaríamos haciendo o trabajando una técnica en la que cada vuelta solo se trabaja un solo color y tenemos este dibujo hecho a base de puntos altos dos vueltas más abajo que además nos hacen un relieve hasta aquí ya sabéis seguir el gráfico ya sabéis cómo se lee ya veis que es súper sencillo ya veis que os van quedando los flecos a cada lado que esto los vamos a esconder luego al final con el doble borde y lo que os quiero comentar también antes de finalizar es que tejedoras, tejedoras, crocheteras, si sois zurdas, si crochetes con la mano izquierda, lo que tenéis que hacer es exactamente lo mismo pero empezando a leer el gráfico por el lado izquierdo, de hecho el gráfico os lo quiero enseñar tiene los números de vuelta indicados en ambos lados con lo que si lo necesitáis leer de izquierda hacia derecha para trabajar con la mano izquierda también os será muy fácil seguirlo no tenéis pérdida ¿vale? y nada va hasta aquí este primer vídeo del Calmery Blanket donde os he dado todos los trucos y todos los consejos para poder seguir este gráfico y adelante a crochetear para que a llegar las navidades tengáis todas vuestra manta nos vemos en el segundo vídeo donde os explico hacer este borde para esconder hebras y que además quede la manta rematada y preciosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!